Se acomode, pero con esto ya tenemos bastante para avanzar. Estoy en cualquier lado de la presentación. Buen día para todos. Tenemos nuestro clásico animómetro, ¿cómo se sienten? Hoy, yo quiero que al final del cuatrimestre alguien esté en seis. Esa es mi misión en esta vida. Yo estoy medio seis, ¿eh? Tampoco tanto, pero medio seis. ¿Estás medio seis? Creo que yo también un poco. O tres. Te creo, Karen. A ver, el emocionado. No, yo estoy muy uno, ¿eh? Dormido, muchas dormides. Alguien cuatro todavía confundido. Esperemos que cuando se saquen todas las dudas, hoy, si tienen dudas sobre la materia, si están confundidos sobre otras cosas, bueno, capaz que podemos ayudarles, capaz que no. Muy bien. Bueno, dicho esto, hoy tenemos una clase muy interesante y bastante dinámica con varios temas. Seguimos con artículo, dice, el título no está mal, es el texto de Daniela Idariti. Teníamos varios capítulos que vamos a trabajar. Y, así que, hoy nos trajo, nos preparó algunos de los temas caros, así que vamos a escucharla con todo lo que nos trajo para contar, que, bueno, espero que también disfruten, porque son temas que a nosotros nos entusiasman mucho, por eso estamos así como medio cinco y medio seis en ese animómetro. Claro, te cedo la palabra. ¿Quieres que pase la siguiente? Gracias. Gracias, muy bueno. Espera un segundo. Entonces, bueno, hola chiques, a todes. Bueno, hoy vamos a tener una clase súper rápida, un poco sobre el concepto de frontera, y lo que implica este concepto de frontera, un poco en el mundo en el que vivimos, digital, cómo funciona dentro de la situación mundial, un poco más amplia, y cómo entran nuestros vínculos sociales, que al mismo tiempo se amplifican dentro de la red, dentro de todo este paradigma. Entonces, el texto es muy interesante, porque arranca en la década de 2010, o sea, una década de aceleración tecnológica. Ya estuvimos hablando un poco de lo que implica esta aceleración y de lo que implica como este movimiento rápido. Y Nenariti escribe después de la crisis del 2008, no sé si saben lo que pasó en el 2008, pero bueno, crisis mundial explota la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, un poco el mundo que se creía súper sólido empieza a resquebrajarse y se empiezan a ver un poco las rupturas en estas cosas que se veían tan sólidas. Entonces, siguiente, por favor, Sophie. Entonces, bueno, una cosa importantísima para pensar la noción de frontera es llegar al origen del concepto. Un poco qué implica una frontera. Una frontera es una metáfora, partamos de esta idea. Una metáfora creada hace varios siglos. Acá pueden ver a nuestro amigo Luis XIV, el rey Sol, en Francia, que, bueno, es un monarca muy famoso, deben haberlo oído, deben haber visto, no sé, películas, María Antoinette o alguna cosa así, en donde vemos que, bueno, se empieza a concentrar el poder y acá los monarcas empiezan a generar nociones soberanas, entre comillas, y se empiezan a generar fronteras distintas a las fronteras que se tenían, por ejemplo, en la Edad Media. Se empiezan a sedimentar algunas tribus, se empiezan a sedimentar algunos reinos, y se empieza a conformar el mundo un poco de la manera en la que lo conocemos ahora. Claramente esto fue cambiando a lo largo de las décadas y siglos siguientes, pero pensar la frontera implica pensar que es una metáfora, lo que implica que es una construcción social, y tener esto en mente nos va a servir siempre como para poder pensar todo lo que viene de ahí en adelante. Entonces, una pregunta clave, estas fronteras son válidas en la actualidad, porque, bueno, sabemos que la frontera muta, la frontera siempre es una especie de deriva, la frontera es esta construcción, y al ser una construcción, cambia. Pero, ¿qué es lo que cambia la frontera? Cambia la línea de los meridianos, de los paralelos, cambia la concepción, cambia la construcción social. Entonces, todo esto es muy útil para lo que viene adelante, las maneras en las que estamos pensando este mundo desterritorializado, y la manera en que Inerarit lo está pensando. Bueno, estos eran, y no sé si tuvieron chance de ver un poco los insumos para hoy, pero teníamos este podcast, que es el del capítulo 4 de Solaris, de Carrión, el de géneros fluidos, que un poco nos sirve también para pensar las maneras en las que se deconstruye, de alguna manera, en la mitad de la década del siglo XX, y también, bueno, siglo XXI, las maneras binarias de pensamiento. O sea, como poco a poco nos vamos encaminando hacia poder pensar los fenómenos y aprenderlos de maneras distintas a las que veníamos haciéndolo desde, no sé, desde el inicio del método científico, desde el positivismo, desde pensamientos mucho más humanistas, y cómo pasamos hacia otros tipos de pensamiento, sea filosófico, o, bueno, otras formas de epistemología. Siguiente, Soti, por favor. Entonces, bueno, un concepto muy lindo cuando estamos hablando un poco de la frontera es el concepto de flujo, porque una frontera implica cosas y implica estas cosas que ya son como un poco inherentes. Entonces, ¿qué se pone en juego cuando hablamos de frontera? Un poco lo que, y la metáfora nos ayuda a jugar con esto, que es, bueno, un poco lo propio y un poco lo extraño. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en las ciudades medievales, en los muros de la ciudad siempre estaba bueno. ¿Qué es lo que queda dentro y qué es lo que queda afuera? Entonces, siempre vamos a estar hablando de definiciones por oposición. Un nosotros y un ellos. Una identificación y una diferencia. Y esto siempre va a estar en juego en la frontera, sea una frontera física, como un muro, sea una frontera estatal, por ejemplo, sea, no sé, la frontera de pasar de capital hacia provincia, sea la frontera delimitada de, no sé, la casa en la que vivo o lo que sea, siempre se pone en juego una oposición. Y esto es muy importante. Entonces, ahora, bueno, quisiéramos preguntarles un poco si nos quieren contar en el chat como cuál es su experiencia personal con la frontera. Porque muchas veces, cuando hablamos de frontera, suena como muy abstracto, suena como algo así recolgado, pero todos tuvimos alguna experiencia con la frontera en algún momento de la vida. O sea, sea frontera simbólica, sea frontera real, sea frontera de lo que sea. Entonces, también pensar un poco como, bueno, cuál es nuestra propia experiencia con la frontera nos ayuda un poco a entrar dentro de la metáfora y para entrar dentro de la metáfora luego, bueno, volver a salir repensándola como de la manera en la que Minerality nos propone ahora, por ejemplo. Así que, bueno, siguiente. ¿Se sienten en la frontera? ¿Se sintieron alguna vez en la experiencia de frontera de estas que está comentando Caro? ¿Han tenido experiencias solamente, por ejemplo, de pasar de país o de pasar de provincia a provincia o de estar en estas fronteras del género como también habrán escuchado en el podcast? Cuéntennos un poquito también por chat. Ahí te pasó, Caro, igual. Ay, gracias. Sí, porque un poco... Mira, María Ángeles nos está contando cuando se mudó a Buenos Aires. Bueno, también que es un poco mi experiencia. Entonces, esas fronteras también que no son solamente soberanía estatal, sino también implican un montón de otras cosas, fronteras culturales, fronteras lingüísticas, fronteras de diferentes órdenes que siempre están en juego dentro de cualquier tejido social y dentro de cualquier constructo y dentro de cualquier lugar en el que estemos. Entonces, un poco, bueno, pensar el concepto de frontera vinculándolo un poco con lo que venimos hablando del podcast nos hace pensar en la diversidad cultural y otras posiciones. Entonces, acá empezamos con una idea muy clara y es la idea de que ahora tenemos esta idea naturalizada de que vivimos en un mundo libre, un mundo que no tiene límites, un mundo de libre circulación, un mundo en el que las personas son libres para moverse, en donde el capital se mueve, en donde los objetos se mueven, en donde todo está en un constante flujo y movimiento. sin embargo, una de las cosas que se plantean y las críticas que se hacen a esta afirmación súper naturalizada es que a pesar del libre flujo y el aparente movimiento de cosas, hay estrategias de vigilancia, de control, esto es un poco Foucault, un poco el panóptico, pero que bueno, se continúa reproduciendo y que todo el tiempo está en juego hasta en la manera en la que funciona todo el mundo digital. Entonces no hay que ir muy lejos para saber que nuestros teléfonos no se están oyendo todo el tiempo o estamos siendo rastreados por cookies todo el tiempo. Estas son cosas que ahora por ahí gente de nuestro ámbito entiende con claridad, pero siempre se pone en juego esto de que bueno, el internet no es este lugar libre y puro y lleno de unicornios que se planteó y va a ser alguna vez. Entonces Beck en el 2008 también coincide un poco con la crisis, con este reescrebajamiento de todo lo que se creía súper sólido de los estados y sobre todo de Estados Unidos pensándolo como con el ejemplo de Estados Unidos que es el lugar en donde explotó toda la crisis habla de que muy por el contrario de lo que se piensa o sea de que las fronteras hacen que que todo fluya y que todo esté libre simplemente para él implica un debilitamiento de la soberanía estatal porque cada vez tenemos más fenómenos supraestatales tenemos más cosas que fluyen de manera libre y muchas veces sin control entonces aquí volvemos a muchos de los debates que hemos venido teniendo durante muchas de estas clases de bueno ¿quién controla todo lo que está pasando? ¿quién regula? ¿hay algún tipo de regulación? ¿se tendría que regular o no? y son todas preguntas que no tienen respuesta todavía por supuesto porque porque son cosas que estamos viviendo y que están pasando en este momento entonces Beck simplemente plantea ok en este momento tenemos estados que muchas veces son incapaces de regular todo lo que está pasando en la red porque bueno se les escapa de las manos porque son fenómenos supraestatales entonces acá Bauman esto me gusta retomarlo porque me parece que es muy interesante y se relaciona un poco con el mapa el mapa que está en la parte derecha de la presentación es el mapa medieval del mundo es la manera en la que se concebía el mundo entonces si pueden ver bueno es como una cosa plana en donde tiene es un poco monstruos demonios está toda la idea de que cuando se llega al límite se cae y cuando te caes no hay nada más del otro lado está la idea de que en el último rincón en el horizonte hay monstruos que están guardando abajo se ven como los dragones las torres entonces es toda una idea y una concepción del espacio del tiempo absolutamente distinta a la que tenemos ahora entonces Bauman plantea que la modernidad y la modernidad entendida como bueno empresa racional que arrancó hace bastante tiempo o sea estamos hablando de René Descartes estamos hablando de todos los pensadores que que empiezan a generar rupturas y estamos hablando también de inversiones científicas que empiezan a generar como esta aceleración del tiempo Bauman dice que bueno la modernidad bien fue una empresa para conquistar el espacio o sea acá lo que estamos debatiendo es el espacio y acá bueno dándole un poco una vuelta de tuerca creo que es lindo pensar que no solamente estamos hablando de espacios físicos sino de espacios simbólicos espacios culturales estamos pensando en conquistas de espacios de todo tipo entonces acá se añade como una cosa más y esto lo va a decir Valibar un poco de que cuando la frontera deja de ser un espacio físico deja de ser este espacio el muro cuando deja de ser algo que está aquí y se vuelve algo más un poco intangible bueno la frontera ya no es una frontera sino que la frontera es el otro la frontera es el muro que pone cada una y ahí afuera cualquier otra persona que esté ahí está fuera de la frontera o sea la frontera se vuelve cada uno de los otros siguiente Sophie por favor bueno entonces acá tenemos como un par de imágenes que son muy interesantes y ejemplos muy interesantes y bueno quería preguntarles si alguno sabe de qué se trata alguna de todas estas imágenes o todas o dos o bueno no sé si alguna vez vieron alguna de de estas personas bueno por ahí las de arriba sí las de abajo son como ejemplos más genéricos pero conocen a alguna de estas personas pueden ponerlo en el chat no tienen que hablar claramente bueno yo conozco al que tiene la antena creo que lo vimos en una clase del año pasado que quería como agudizar quería agudizar alguno de sus sentidos y quiso colocarse a alguna antena y creo que se auto percibe no sé si como sabe o algo así pero no me acuerdo de mi lado yo conozco la primera imagen es de una obra de bioarte puede ser sí 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 lo vimos en seminario de informática sí eso creo que fue Priscila sí totalmente es una obra de bioarte entonces vamos a empezar con esa esta es una artista francesa que tiene esta exposición bueno tuvo este performance en su momento que se llama el caballo vive en mí the horse lives in me entonces básicamente lo que implicó toda esta performance es que esta artista durante un cierto periodo de tiempo se estuvo inyectando la sangre de este caballo entonces lo tuvo que hacer poco a poco porque bueno se sabe un poco de esto de transespecies de que por ahí si te inyectas la sangre de otro animal sale todo mal entonces bueno lo fue haciendo poco a poco de manera que su cuerpo fuese generando anticuerpos pero bueno la muestra era como poco a poco ir haciendo esta transmutación de alguna manera ir compenetrándose de una manera artística y distinta y también un poco a nivel biológico con el objeto de su arte que era este caballo y para la exposición final que es la foto que estamos viendo acá se armó estas piernas que tienen bueno la forma como de piernas de un equino de un caballo se subió y tuvo su última transmisión de sangre subida como en estas piernas que también bueno era como todo el simbolismo de estamos un poco en la misma situación estamos compartiendo como el mismo espacio el mismo lugar y no solamente eso sino la misma sangre entonces bueno última transmisión la hizo mientras abrazaba el caballo le sacaban fotos y nada fue toda la experiencia de poder compartir en un nivel muy distinto con este caballo y después de generar todas las reflexiones posteriores y de decir que bueno se sentía absolutamente diferente después de haber hecho esto y que ahora se sentía como no solamente humana sino humana como con un plus o algo así el de al lado creo que fue Alejo es Neil Harrison que también es nuestro cyborg famosísimo bandera de esta comisión que tiene acromatopsia entonces implementó esta antenita en la cabeza esta antenita lo que hace es que pueda escuchar los colores la enfermedad que tiene implica que no puede ver los colores o sea ve solamente blanco y negro y lo que hace esto es que traduce los rayos que van desde el ultravioleta hasta el infrarrojo en vibraciones y eso lo tiene enchufado al hipotálamo y eso genera que pueda sentir las vibraciones dentro de su cabeza y así distinguir qué colores son al inicio esta antenita solamente tenía esa función luego fue un poco progresando y ahora le permite hacer transmisiones tipo broadcast en vivo entonces hace como muestras el vive me parece que en Edimburgo o en Glasgow o algo así transmite en vivo a New York le llega por ahí el correo electrónico tipo Gmail no sé funciona como de maneras muy extrañas y cada vez le va haciendo upgrades y va funcionando como mejor pero lo interesante de Daniel es que es un activista cyborg porque él es la primera persona en el mundo que tiene un pasaporte del Reino Unido que dice cyborg porque bueno tiene implantada esta antena en la cabeza así que es muy interesante tiene una charla TED que también solemos mostrar un montón así que si quieren ir a verla luego les podemos pasar el link para que para que vayan y luego abajo tenemos ejemplos que a nuestros ojos parecen menos extremos pero que sin embargo si lo pensamos en clave de lo natural lo orgánico también generan un poco de cuestiones y nos permiten pensar algunas cosas entonces por un lado tenemos una persona que tiene una colostomía es una cirugía mediante bueno la cual se hace un montón de cosas no voy a explicarlo acá todo pero bueno básicamente necesita tener esta bolsita pegada todo el tiempo al cuerpo para poner sus desechos y luego tenemos acá una persona que se está inyectando insulina en la pierna que también se hace a veces en los brazos en el estómago o en diferentes partes del cuerpo pero bueno ver todas estas imágenes y ver a todas estas personas que de alguna manera tienen una prótesis o tienen partes que no son naturales que partes con las que por ahí no nacieron nos hace pensar y nos hace también nos dispara algunas cuestiones la siguiente Sophie por favor entonces un poco pensar en los cyborg y pensar en lo humano nos vuelve otra vez un poco a Solaris y al podcast de Carrión que nos hace y nos resuena con esto del mundo binario y como durante siglos todo nuestro conocimiento y toda nuestra la epistemología las diferentes corrientes y un poco como las maneras de conocer y acercarse a los fenómenos estuvieron marcadas siempre por conceptos binarios o idealismo o materialismo o sí o no o hombre o mujer siempre todo absolutamente binario entonces ¿qué implica esto? que la manera en la que conocemos y accedemos a los fenómenos está limitada por estas dos cosas y aquí volvemos un poco a la noción del límite entonces ¿qué es lo que queda dentro de ese límite a lo que no estamos pudiendo acceder porque solamente estamos pensando dentro de un mundo de unos y ceros? ¿qué pasa cuando no estamos accediendo a todas las partes que hay en el medio? entonces esto nos lleva a la pregunta de bueno ¿dónde está el límite? y un poco si vamos un paso más allá ¿hasta dónde somos humanos humanas? y acá está el caso bueno acá pueden ver en la parte derecha este fue un esqueleto que encontró un grupo de antropólogos hace ya bastante tiempo si no estoy mal o sea bueno no bastante pero hace ya algún tiempo y esto lo encontraron al norte de Italia esto sería como el primer cyborg que podemos encontrar en la historia entonces este hombre acá bueno no sé si se alcanza a ver bien pero tenía prótesis en su cuerpo entonces a él le amputaron la mano perdió la mano no se sabe exactamente cómo pero lo que sí se puede saber es que le pusieron un cuchillo como que le hicieron ahí se lo pegaron o algo así de manera que el cuchillo fuera su mano y luego le pusieron también un cinturón del otro lado del cuerpo para que pudiese como que sostenerse el cuchillo exactamente un estilo garfio exacto entonces tenía el cuchillo que hacía las veces de mano de hecho o sea se puede pensar que era su mano porque lo enterraron directamente con el cuchillo amarrado al cuerpo y luego se ve que por ejemplo los dientes de este esqueleto estaban muy desgastados de un lado que es el lado en el que se tenía que atar la correa como con los solamente tiene un brazo entonces tiene que alársela con los dientes entonces el desgaste de ese movimiento se puede ver también en los dientes entonces es súper interesante ver como bueno esta idea de los cyborgs esta idea de la prótesis de lo que no es natural no es algo que es reciente no es algo que pasó en este siglo ni en el siglo XX ni en el XIX ni en los anteriores o sea esta idea siempre de potenciar un poco la capacidad con la tecnología y aquí entendiendo tecnología no solamente como como no sé como internet como el teléfono porque siempre un poco pensamos en tecnología con las cosas que conocemos sino la idea sería pensar tecnología como todo lo que nos permite mediar entre el mundo y nosotros o sea es el medio para conocer y para transitar de cualquier manera o sea tecnología puede ser este cuchillo por ejemplo porque permite de cierta manera atravesar una barrera para manipular lo natural de manera distinta entonces acá el concepto de cyborg que es un concepto que bueno más adelante vamos a retomar con Haraway que van a empezar se puede ver un poco también en Preciado que lo vamos a ir viendo también en algunos otros textos así que no no se preocupen si todavía no tienen muy claro y como así como punto por punto que es lo cyborg porque es algo que vamos a ir retomando pero bueno cómo puede lo cyborg ayudarnos un poco a pensar en esto ayudarnos a pensar qué nos hace humanos y qué por ejemplo constituye nuestra naturaleza humana o sea ser humano es tener todas las partes orgánicas ser humano es funcionar sin ayuda externa de una máquina porque claramente ya pasamos ese límite y estamos del otro lado o sea ya ser humanos implica repensarse y pensar las maneras en las que pensamos que éramos durante todo el tiempo igual que implica pensar bueno qué es ser hombre qué es ser mujer y acá volvemos otra vez a Solaris como qué implican todas las definiciones que hemos tenido durante tanto tiempo de lo que es y de lo que no es y qué clase de nociones por ejemplo de poder hay atrás de esto quién tiene el poder de nombrar qué es y qué no es quién tiene el poder de decir dónde está el límite dónde está la frontera dónde podemos hacer traducciones y dónde no entonces todo esto es como súper clave y nos va a servir para pensar también muchas cosas y si tienen alguna pregunta en algún punto por favor pregúntenlo porque bueno siguiente Sofi no sé si tenemos más creo que creo que esta era la última así que no estoy más a ti muchas gracias Caro cómo cómo se sienten con estos nuevos conceptos no estamos hablando quizás la noción de frontera ha sido discutida quizás en otras materias digamos como cientistas sociales es una noción que que nos interesa mucho y como para recuperar estas nuevas fronteras en las que nosotros quizás desde esta materia queremos como bueno prestar atención y que tienen que ver con estas fronteras entre la más clásica incluso desde la antropología estas fronteras entre la tecnología y la naturaleza esto que como humanes sabemos que y como cientistas sociales sobre todo lo sabemos desde ese lugar esa frontera que en realidad se difumina que en realidad nos sirvió para pensar en algún momento que somos como humanos pero que claramente nos trae más preguntas que certezas y está buena esta noción que nos trae Caro de los cybor esta frontera también entre bueno cómo vamos a pensar nuestro cuerpo de ahora en más con lo tecnológico ¿habían escuchado esa noción de cyborg antes? como algunas comentaban si Neil Hardinson es cyborg no me acuerdo perdón Caro el artista ¿cómo se llamaba? Marie y un apellido raro ah cierto que tenía un nombre y un apellido raro ahí te lo pongo en el chat porque tiene un apellido muy raro así la buscan también estas búsquedas de hibridar de hibridarnos con la tecnología de hibridarnos con otras especies es algo que vamos a seguir conversando y esta esta relación fronteriza también nos sirve para pensar nosotros teníamos otros insumos para trabajar hoy ahí está Marion Laval la verdad que no sé francés o estilo pienso que puede llegar a ser francés y puedo estar pronunciándolo como horrible la obra Made the Horse Live in Me bien pero bueno son todas nociones que a nosotros nos interesan un montón cyberpunk si puede ser que la versión de tanto videojuego como bueno la idea de que como sería muchos se imaginan ese futuro de hibridación ya total entre humano máquinas pero que en realidad nosotros si nos lo ponemos a pensar lo estamos atravesando desde los orígenes de la humanidad y bueno teníamos otros y eso ay perdón eso también se relaciona mucho con todas las utopías que se tienen y no sé todas las películas y literatura que hay siempre en donde se ve este mundo como súper utópico re lejano como un momento en el que no sé Terminator en el siglo no sé mil y es muy cierto lo que lo que estabas diciendo que son cosas que estamos transitando en este momento que el mundo viene transitando desde siempre entonces bueno no estamos en Blade Runner pero un poco sí así que también sirve para pensar como vínculos con la tecnología como las maneras en las que atravesamos todo esto que no son tan utópicas son cosas que están pasando ahora y que por ahí se nos escapan porque estamos absolutamente inmersos inmersas en la experiencia totalmente y fíjense cómo estos discursos de dividirnos de la naturaleza también sigue presente a pesar de en el sentido común a pesar de todo esto que venimos conversando todavía estamos como como que si por ejemplo como retomaba Sakia en ese podcast que quizás ustedes Sakia Sarsen que es una socióloga que quizás escucharon escucharon el podcast no no es el virus somos nosotros todo el tiempo nos sirven estas categorías para poder repensarnos bueno algo que en realidad lo retomamos también del otro capítulo que ustedes tenían para leer de Inerariti pero que también lo retomábamos desde la desde la entrevista a Sakia Sarsen es esta cuestión que tiene que ver con también nuestros vínculos con la naturaleza pero esta vez no posicionándonos desde una hibridación sino tomándola como como una frontera como una frontera peligrosa esta lógica humana que hoy en día se está retomando mucho desde esta lógica del cambio climático más la lógica esta mirada sobre el cambio climático sobre hasta qué punto nosotros fuimos somos los que provocaron esta destrucción a partir de las lógicas extractivistas a partir de la explotación de la naturaleza en favor de nuestra especie pero bueno incluso hasta a veces en contra de nuestra propia especie con las peligrosidades de muchas técnicas e incluso con la desigualdad y con bueno quiénes son los que se ven perjudicados cómo se cómo se expanden esas desigualdades a partir de estas mismas lógicas y cómo nos relacionamos con otras especies cómo le quitamos decía en ese en ese podcast Saki Assassin hábitat a toda una serie de actores vivos a partir de nuestras propias lógicas internas como especie humana y nos 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 trae a bueno a esta a esta problema que hoy en día vemos y que que bueno que la verdad es bastante difícil de solucionar o sea estamos pensando sobre todo esta primero partimos de esta idea de que al ser una realidad producida por nosotros podríamos modificarlo pero realmente es un es un conflicto el cambio climático que nos excede al punto de que realmente no va a ser no será tan simple modificar interviene va necesitada de la intervención de muchas aristas y muchas partes interesadas todos estamos afectados es universal y no resulta hacerse no resulta fácil hacerse cargo de todas las variables ese es el mundo complejo que nos presenta Inerariti es un mundo de fronteras difuminadas pero que a la vez se acentúan más se crean se crean muros para dividir los estados pero esos muros en realidad están demostrando como la digamos la caída de esa noción de estado porque bueno si necesitan muros para cerrarse es porque realmente se están viendo afectados entonces esos poderes supranacionales que debemos esas posibilidades supranacionales tecnológicas que tenemos como internet como se difumina es ese mundo complejo que nos pinta Inerariti también se complejiza cuando nuestro planeta entra en crisis no solamente es una crisis económica social de las que venimos provocándonos año a año o siglo o tras siglo sino también tenemos este factor que parecería ser externo pero que en realidad también forma parte de nuestro propio accionar en estas relaciones también entre presente y futuro Inerariti propone o piensa a futuros imagina nuevos conflictos climáticos nuevas guerras por los recursos más de las que ya tuvimos aprovechamiento de los suelos guerras por el acceso al agua potable acentuación de las desigualdades nos presenta un futuro con bastante con muchísima más diferencia social y muchísima más acentuación de lo que ya venimos trabajando o de lo que ya venimos padeciendo es un mundo bastante distópico el que se nos el que se nos presentaría a partir de si pensamos en estas variables pero es un mundo también bastante interesante ¿no? donde hay aparecen nuevos actores y aparecen nuevas formas de repensar las lógicas que veníamos teniendo y y bueno estas nuevas generaciones que no sé si ustedes se sienten parte de estas nuevas generaciones que también buscan encontrar una respuesta y se niegan si quieren a pagar los excesos de los antepasados ¿no? empiezan a aparecer búsquedas desde lo individual muy pocas desde lo desde lo internacional o desde lo corporativo aunque también las empresas buscan ahora cada vez más hacerse hacerse eco quizás por una lógica de venta pero si buscan hacerse eco de estas problemáticas para poder pensar de alguna manera bueno o por lo menos hacer alguna propuesta dentro de esta complejidad voy a frenar acá la presentación porque nos queda menos de un minuto para el break y sabemos que estamos yendo como bastante rápido con varios temas pero que bueno no queríamos dejar de presentárselos para que tengan también un panorama amplio a la hora de elegir su temática y su propuesta para su trabajo práctico así que lo que les voy a proponer es esto se va a cerrar el zoom en breve vamos a hacer un recreo de 15 minutos les pongo por el chat por telegram cuando nos cuando nos regresamos pero 15 minutos aproximadamente y 55 regresaremos y retomamos bueno estuvimos corriendo en el bloque anterior así que también vamos no sé cómo cómo se están sintiendo con estos temas son temas que por ahí parecen como abstractos o como lejanos a las preocupaciones que a veces son centrales en datos pero en realidad tienen que ver con esta propuesta que nosotros tenemos de tratar de entender un poco el pulso del mundo y el pulso del mundo no se puede entender solamente desde una esfera en datos solemos tener como centro temático la tecnología y las relaciones entre tecnología y sociedad desde una perspectiva del hacer desde una perspectiva de poner en práctica pero hace tiempo que sentimos y hace tiempo que venimos trabajando de esta manera pero nos alcanza con indagar en esa esfera para poder comprender la complejidad de lo que está pasando entonces expandemos la noción de tecnología desde siempre digamos entendemos la noción de tecnología desde un sentido muy amplio y la problematizamos desde estas otras categorías que también nos sirven para poder entender este mundo complejo y este mundo que ya no es como decía Caro binario ya no es ni nunca lo fue pero bueno por ahí siempre nos es más fácil como ponernos de un lado del otro o naturaleza o tecnología o tecnología y sociedad o masculino o femenino o argentino uruguayo o argentino colombiano como si fuera que podemos elegir de un lado tenemos que elegir de un lado del otro como si si no sucediera no hubiera intermedios no hubiera grises esto que también decía un poco Alejandro de enriquecer un poco más la mirada como que no es que normalmente la primera respuesta que se te ocurre está atravesada bueno todas las respuestas que se nos ocurren atravesadas por la ideología pero si nos volvemos a repreguntar y nos volvemos a repreguntar quizás lleguemos a algo más a fondo para poder interpretar esta complejidad del mundo y antes de irnos al corte espero que hayan podido tomar algo o volver a recargar la pava o algo estábamos hablando de esto de también este otro binarismo si somos boomers o si somos o si somos millennials ahora hay más pareciera que las categorías son centenials y bueno las generaciones ahora se corren como mucho más más rápido antes se decía que eran de 25 años ahora se dice que cada 10 años cambiamos de generaciones pero aparentemente también estaría como ante el conflicto climático se estarían poniendo en tensión estas relaciones entre generaciones y nosotros nos vamos a preguntar sobre bueno qué estamos dejando nosotros como generación hacia el futuro así como nos también cuestionamos y debatimos sobre qué nos dejó las generaciones anteriores y no todos los jóvenes son Greta ni todos los boomers son Donald Trump y no siempre Donald Trump es el pasado y no siempre Greta Sandberg es el futuro por lo menos eso es lo que nos estamos dando cuenta y ante el conflicto climático también hay muchas búsquedas desde lo individual desde la individualización de esto de poder que cada persona en sus casas recicle pero hasta qué punto esas acciones individuales que son valiosas o usar más la bicicleta en lugar de un auto o movilizarse por medios colectivos más que por llevar un auto individual hasta qué punto ese tipo de acciones realmente generen van a van a generar un cambio y no en realidad las que deberíamos estar provocando que bueno son las que ocupan a países en lo que contaba en el Ariti en la cumbre de París o en el protocolo de Kioto I o la cumbre de París después bueno cuando los países se ponen de acuerdo o no en general sobre cómo controlar las emisiones de carbono por ejemplo acá tenemos después les paso por el chat de Telegram un proyectito que estuvimos haciendo con Julio Alonso y con Alejandro Pistelli de palabras del coronaceno que también ayudan a traer a reflexionar sobre sobre esto sobre qué sobre qué qué nociones qué categorías qué conceptos son interesantes para entender lo que nos está pasando ahí ¿Vianca pregunta? eso sí ahí va perfecto igual bien recordá que todo esto está grabado y lo vamos a y está subido pero por supuesto podemos volver para atrás en vez de para adelante ahí va no esta esta slide volvía a retomar esta cuestión algunos conceptos se anclaba en algunos conceptos que menciona Inerariti de pensar el cambio climático como un ámbito de responsabilidad pero responsabilidad de quién otra vez y esto que pareciera que ante nuevas generaciones estaría cambiando o por lo menos estaría poniendo en el centro de la escena sabiendo lo difícil que es la bueno las tensiones que ocurren a nivel de países corporaciones si los países centrales fueron los que produjeron mayores desastres pero o si también qué responsabilidad hay en los países periféricos también hoy que por ahí son los lugares más desregulados en algunos aspectos climáticos que hacen al clima entonces todavía seguimos permitiendo cierta minería ciertos o bueno están sucediendo los incendios que hemos visto tanto en nuestro país como en el resto de la región y como en otras partes del mundo entonces esta complejidad también se entrelaza con la complejidad tecnológica desde muchos aspectos pensando la tecnología en un sentido amplio como veníamos diciendo porque esta lógica extractiva se usa un montón de tecnología en la explotación de la naturaleza si se quiere pero al mismo tiempo las nuevas plataformas las nuevas las nuevas formas tecnológicas que también nosotros vinimos discutiendo la semana pasada estuvimos trabajando sobre ciertas infraestructuras de internet por ejemplo y plataformas de internet también provocan grandes demandas a nuestro planeta en cuanto a consumo energético por ejemplo se estuvo hablando del bitcoin también se habla de Netflix entonces hasta dónde es las nuevas generaciones somos más o menos conscientes hasta dónde las empresas han entendido la necesidad de pensar en una forma de producir sustentable y hasta dónde no sé si no se puede pero hasta dónde todo el tiempo estamos como en esa tensión ¿no? se le contaba la primera vez que le conté a una amiga mía sobre el consumo total de los data centers que están ubicados en Estados Unidos que son 10 veces no, varias veces más que no sé si 10 veces pero son varias veces más que que todo el consumo de la total de la energía de la ciudad de Buenos Aires me decía no aprendemos no aprendemos más todo mal se supone que somos una generación que está más consciente con estas cosas pero sin embargo nuestras tecnologías que utilizamos constantemente también están produciendo efectos en el clima o en nuestro planeta dicho esto seguimos utilizando estas metáforas que estamos vinculando para pensar lo social y lo tecnológico con elementos de la naturaleza ¿por qué seguimos haciendo esto? la pregunta por ahí no es tanto tener que hacerlo o no hacerlo o sea binario o no binario sino de qué manera podemos poner en balance de qué manera podemos integrar hibridar volver fluido decía Carrión cyborguear decía Caro hace un ratito repensar nuestros vínculos tecnológicos con el planeta y las demás especies ¿podremos hacerlo? ¿es un flash lo que estoy diciendo? ¿o es algo que merecemos pensar? ¿cómo se siente con estos temas antes de pasar al ejercicio? ¿siguen confundidas? nosotros pronto vamos a estar haciendo este podcast que les vamos a proponer que hagan que vinculen las conversaciones que estamos teniendo pensándolo como un ejercicio para repensar esos vínculos entre tecnología y sociedad pero una vez más haciendo un poquito de esfuerzo mayor y pensar esos vínculos en relación al futuro en relación a cómo nosotros todas estas discusiones que estamos teniendo tienen relevancia van a tener relevancia en un futuro y cómo podemos pensar ese futuro lo pensamos como un futuro distópico lo pensamos como un futuro utópico vamos a crear entonces para eso una cápsula del tiempo les habíamos dicho ¿no? una cápsula del tiempo en el que nos enviamos mensajes para nosotros y nosotras del futuro pero también quizás para otras generaciones que nos escuchen quizás no vamos a ser tan ambiciosos vamos a ver tenemos que decidir hasta dónde vamos a mandar estos mensajes hasta cuántos años en el futuro pero estaría bueno que lo podamos escuchar así que posiblemente lo vamos a hacer en un futuro cercano y por ahí después lo podemos volver a enviar o hacemos dos envíos pero de alguna manera lo que invitamos con esta cápsula es a que ustedes puedan tratar de pensar estos temas pero de cara a lo que se viene o de cara a lo que importe en el futuro y para eso lo que vamos a hacer ahora en un ratito es analizar o ver algunas experiencias de cápsula de tiempo que existen quizás escucharon hablar de este concepto más allá de que yo lo mencioné varias veces esta idea de cápsula de tiempo ya lo han escuchado hablar probablemente vamos a analizar algunos de estos casos para que también empiecen a pensar esto de todo lo que venimos hablando qué sentido tiene en un futuro y qué estaría y qué estaría bueno conversar con nosotros nosotres del futuro pensaba también en esto cuando venías diciendo el tema de las metáforas si siempre fue así o si no fue así creo que es interesante también pensarlo con lo que venías diciendo de tomarle el pulso al mundo o el pulso del mundo como que una metáfora caiga y se inaugure o se proponga otra ya sea en el aritio como muchos autores que proponen en general la creación de conceptos son creaciones de metáforas para dar cuenta del mundo una parte del mundo lo que sea es un poco tomarle el pulso al mundo proponer una nueva metáfora es claramente y que caiga otra que ya no te permite explicar lo que sucede es de alguna manera tomarle el pulso y cristalizarlo en esa metáfora totalmente podemos pensar en qué metáforas nos servirán para contar el futuro totalmente entonces lo que vamos a hacer es esto vamos a abrir cápsulas del tiempo vamos a dividirles en equipos de nuevo aleatorios para que puedan mirar un caso hay algunos casos que duran bastante así que quizás con ver algunos minutos no hace falta porque muchos tienen videos en algunos casos tienen artículos por ahí no hace falta que vayan hasta el fondo digamos de la cuestión pero sí para que ingresen en algunas de estas cápsulas a ver qué es lo que se encuentran y piensen ¿qué hicieron? ¿quiénes hicieron esa cápsula? ¿por qué? esperen que tengo esto ¿cuál es su vínculo con quienes la abrieron? traten de pensar esto lo vamos a compartir así rápidamente no es que lo tienen que entregar pero piensen en estas cuestiones describan por qué consideran que esos objetos fueron seleccionados relevantes para ser encapsulados porque pronto vamos a pensar nuestros propios episodios cada grupo entonces ¿qué vale la pena ser encapsulados? identifiquen incluso qué tecnologías registran esos objetos encapsulados qué tecnologías vamos a usar nosotros pregúntense ¿significan esos objetos lo mismo para nosotros hoy o en el futuro? y respecto de la traducción fronteriza entre pasado y presente ¿qué traducción necesitamos para entender esos objetos que forman parte del pasado? para también pensar hacia futuro ¿qué traducción fronteriza vamos a necesitar para comunicarnos con quienes nos escuchen desde el futuro? así que los vamos a dividir ahora en siete grupos aleatorios Ian no sé si tenés ahí el comando y si no me pasás a mí para hacer perfecto acá ya las las tengo seleccionadas perfecto bueno ahora les pasamos lo que voy a hacer es pasarles la presentación por chat para que puedan acceder a estos links están en la slide en la slide 18 así que ahí se los paso para que puedan acceder por favor hagan click así les vemos entrando a la presentación así que cuando los dividimos en los equipos todos tienen esa posibilidad son siete así que si se toca el grupo uno les toca abrir la cápsula del tiempo en el monumento a Colón si les toca el grupo cuatro abrirán la cápsula del tiempo casera de un fotógrafo francés algunos videos están en otros idiomas el video en francés el video del fotógrafo francés está en inglés pero se entiende bastante porque realmente casi ni habla y bueno pero en general tratamos de buscar ejemplos en español o por lo menos que estén traducidos como bonus para la casa tienen la charla TED de Julián Gallo sobre cápsulas del tiempo que también es interesante Julián Gallo estuvo varias veces en la cátedra como invitado es una persona súper interesante para también conocer así que bueno si ya estamos vamos a tener también otra vez unos 15 minutos y hoy posiblemente hagamos un ratito más que nos volvamos a conectar en una tercera sesión para poder terminar de charlar estas cuestiones pero no mucho más de 15 minutos extras pero para que puedan charlar un poco y ver la cápsula del tiempo y discutir sobre estas relaciones fronterizas entre pasado y futuro y estas preguntas que ustedes tienen en la slide 17 ahí fíjense qué conversaciones pueden tener a partir de eso ¿Estamos listas? Sí a mí no me quedó muy claro el tema de la traducción fronteriza entre pasado y futuro bien esa última pregunta nos encontramos como para saber que no sé si mis compañeros los que me toquen la habrán entendido pero bueno la repasamos rápidamente ¿no? estábamos hablando de fronteras nosotros y una estuvimos hablando de fronteras desde el inicio y uno de los de los temas para entender la frontera o sea una de las fronteras que tenemos cuando hacemos una cápsula de tiempo es que nosotros hacemos una producción hoy que se va a ver en un futuro y lo que conocemos del mundo hoy me animo a pensar que así como 10 años atrás no era el mismo mundo que vivimos ahora o 20 años atrás bueno hacia el futuro lo mismo va a pasar ¿no? entonces necesitamos pensar qué van a recibir esas personas si vamos a tener que hacerles alguna traducción de lo que nosotros estamos presentándoles si vamos a tener que hacerles alguna aclaración y si esa aclaración va a alcanzar o bueno también qué van a interpretar eso es otra cosa que también no vamos a poder dominar se trata de eso la pregunta bueno genial gracias bueno entonces vamos a hacer 15 minutos de estas conversaciones miren estos videítos y estos artículos volvemos y retomamos para ya ir cerrando el encuentro si podés ya está bien la vamos ¿con qué se encontraron entonces en estas cápsulas? ¿qué les pareció? ¿qué impresiones le dio? cuéntenos profe arrancó nosotros nos tocamos de Star Wars en nuestro grupo encima nadie había visto la película lamento por los que les gusta mucho listo no se terminó chicos muchas gracias por esta comisión sabía sabía que me ibas a decir pero bueno no creo que todas las cuatro coincidimos en que no nos esperábamos que las cápsulas del tiempo fueran esas cosas o sea esos ejemplos que nos pasaron pero un poco nos pasó que no me acuerdo las preguntas igual pero un poco hablamos eso de que la tecnología que ahí estaba como mostrándose era por un lado la ciencia ficción como registro y también la cámara de video y los efectos especiales de la ciencia ficción como lo registraron en ese entonces que en ese momento era como un boom y que si bien hoy la tecnología o sea los efectos especiales son mucho mejores yo creo que las cuatro creemos que tiene un poco que ver con estos efectos especiales que hicieron en Star Wars no me acuerdo de las otras preguntas igual acá que o sea eso que los objetos o sea no significan lo mismo para nosotros hoy pero porque son como o sea son como más avanzados pero que esos efectos especiales o esa forma de registrar lo que hicieron tienen consecuencia en cómo nosotros entendemos hoy el mundo de la ciencia ficción y la tecnología creo que era un poco eso lo que hablamos está buena la reflexión Sofía una pregunta más y esto de ¿sabían lo que estaban creando? ¿sabían la relevancia que iba a tener en ese futuro en ese momento? ¿los crearon? sí, no entiendo que no no, no y tienen otro cobran otro sentido y otro valor ¿no? los objetos hoy ahora exactamente sí en caso de Star Wars hay una apelación muy fuerte de la nostalgia del fanático ¿por qué la sacaron en ese momento? ¿por qué registran lo que registran? yo hice todo por estar en ese grupo lamento si nosotras no lo habíamos visto entonces igual decíamos eso como que se divide mucho el grupo la gente que ama Star Wars como que es muy dicotómico hay gente que lo ama hay gente que no lo vio y la gente que lo ama es porque apela también a esto a esto de la nostalgia que comentabas vos una de las chicas había dicho eso y sí creo que pasa un poco también con Harry Potter y todas esas esas como películas que son como hitos que apenas por lo menos para alguna generación para alguna generación claro exactamente muy bien muy bueno ¿y qué otra cápsula abrieron? ¿no? ¿no? ah perdón abrían otra más había unos que tenían más de una no para abrir la conversación ¿qué otra cápsula se abrió? ¿ustedes? ¿ciara? sí yo estaba en el grupo con Eva de la sala 4 y lo que le quería decir que me gustó mucho porque ya dijo muy cortito es esto de que siento que como era una nena como que no había tanta reflexión a nivel como estructurado sino que ella como que puso lo que tenía valor para ella cosas que ella quería y transmitió como algo muy sincero no era algo tan de bueno deseo para la creación futura sino como esas eran cosas que ella valoraba y terminó como de alguna forma obligando a quien quisiera realmente recibir el mensaje utilizar una tecnología súper antigua para revelar las imágenes y nada de alguna forma tenía que ser alguien que realmente valorara lo que ella había dejado así que eso me parece lo que estuvimos hablando también era como esta cuestión de la noción de frontera como se borra como el cariño de las mascotas por ahí parece como como que no importa que hayan pasado ciento y pico de años porque bueno la situación era de una persona que encontraba una cajita en su casa que había estado durante ciento veinte años creo y cuando la abre encuentra figuritas y para revelar digamos unas fotos que estaban hechas de cianotipos no sé si se dice así pero era como entonces como que exigía que mediante los avances tecnológicos digamos si la persona estaba interesada en decodificar por ahí un poco la foto y ver un poco más podía hacerlo y como que había un trabajo activo del fotógrafo y estuvimos hablando de eso como que como la tecnología por ahí también borró esa esa por ahí delimitación entre pasado y presente y bueno la morosidad a las mascotas y a los gatitos muy bueno si también esto de materialidades que materialidades van a ser posibles de ser descifradas decodificadas ahí como decía Eva en un futuro y si esas materialidades que teníamos en el pasado hoy todavía se pueden decodificar y qué pasa con nuestras inmaterialidades con esto que está supuestamente guardado en la nube con lo digital va a poder ser tan recuperado como otro tipo de tecnologías de registro eso también es una pregunta interesante ¿qué otra cápsula quieren compartir que encontraron? a nosotros nos tocó abrirla el monumento de Colón ahí en Buenos Aires y nada lo hizo la comunidad italiana digamos el monumento con tipo una donación y los objetos que había adentro eran monedas diarios de la época algunos libros era como todo el día a día digamos tecnologías que se usaban para el día a día en esa época digamos también a lo último hay una reflexión que dice que o un tipo piensa en voz alta hay que ver para cuándo pensaban ellos que se tenía que abrir la cápsula digamos porque como que los objetos más o menos mantienen el mismo significado hoy en día los diarios las monedas dentro de todo siguen circulando y como que la frontera no está tan demarcada por así decirlo y interesante también en ese caso Juan que la abren junto con miembros de la colectividad italiana el gobierno de la ciudad y de nación con la colectividad o sea como con nietos hijos de no sé no sé qué época la habrán hecho tampoco la cápsula cuando nos enviaron de regalo ese monumento de Colón también trajeron bueno digamos como esos vínculos que podíamos tener en el pasado entre los italianos y Buenos Aires serán los mismos que tenemos hoy con Italia cómo se reconstruyeron cómo se reconfiguraron también en nuestra identidad cómo nuestra identidad latinoamericana con por ejemplo con la noción que teníamos de Colón en ese entonces con la noción que tenemos hoy de Colón en ese entonces esta cápsula es interesante porque se encontró cuando se movió el monumento se acuerdan que antes donde ahora está el monumento de Juan Azurduy ahí estaba el de Colón y lo cambiaron de lugar por eso se encontró la cápsula así que también para pensar estas nociones de nación por ejemplo de qué noción de estado teníamos cómo cambiaron las relaciones también sí totalmente súper interesante ¿alguien más quiere compartir? compartimos por ahí una última reflexión nosotros que nos tocó va a ir a la sala 2 y nos tocó la del general estadounidense lo pensamos mucho también desde esa traducción de antes cómo los generales eran héroes por haber ganado una batalla y quizás hoy son repensados desde otras actitudes que tenían como fue después de esta marcha de Black Lives Matter que sacaron el monumento porque supongo sería un general racista o representaría a alguna antorracista y nada charlamos bastante sobre eso de que ahora no solo importa en la historia la batalla ganada sino también otros aspectos muy bueno ¿no? esto sobre qué interpretamos de esos hechos del pasado ¿cómo se reconfiguró? con respecto a los objetos que estaban dentro de la cápsula que la encontraron justamente después de esto del movimiento y que derrumbaron la estatua que había arriba bueno había tipo unos botones del saco del general había un mechón del pelo del caballo había una moneda o sea como dos símbolos que nosotros los pensamos o sea que podían perdurar en el tiempo por ejemplo lo de los botones uno de los chicos que estaba en el grupo buscó la imagen del general y descubrimos tipo que era muy imponente el botón si lo buscabas o sea en la foto lo primero que te llamaba la atención era eso y lo pudimos comparar con la época de federales y unitarios acá en Argentina con lo de la divisa Punzó entonces como que hicimos un paralelismo con eso después también esto de repensar a los héroes entre comillas nada también en Argentina cuando pasó de que bajaron los cuadros de los genocidas en Casa Rosada entonces como que lo pensamos desde el lado estadounidense pero también desde nuestra cultura un poco y bueno nada después lo de la moneda y lo de los mapas porque también hay un mapa como también cambió eso del valor que antes era sumamente importante para el día a día y como que ahora con las nuevas tecnologías quedaron desplazadas o sea siguen existiendo pero no tienen la misma importancia de antes claro no tienen el mismo uso por ejemplo el mapa ya no lo usamos más como para viajar por el mundo sino para buscar una calle o para ir a una dirección pero la moneda también ahora puede ser un bitcoin por ejemplo no usamos más monedas sin mercado pago sí por eso o sea cómo podemos pensar ahora nuestras cápsulas de tiempo qué puede quedar de lo que nosotros registramos dónde ustedes estuvieron viendo estas infraestructuras de internet estos servicios de nube quiénes pueden hacerse de esa materialidad o hasta dónde nosotros podemos recuperar esas materialidades que se van superponiendo todo el tiempo porque Google Maps se va actualizando y quizás ya no tenemos registro de todos los espacios que antes estaban registrados porque se fueron cerrando negocios fueron apareciendo otros esa noción que esa relación que tenemos con lo real hoy que parece que se vuelve intangible que en realidad está almacenada en data centers pero al mismo tiempo cómo se recupera cómo se puede transmitir hacia el futuro eso es un poco el desafío que vamos a tener nosotros cuando hagamos nuestros episodios y pensemos los temas que vamos a hablar en ese podcast qué queremos registrar de esta época qué queremos contar de quienes somos hoy qué pueda llegar a ser relevante de nuestras discusiones en un futuro estas relaciones multiespecies estas relaciones con otras especies como decía uno de los grupos seguiremos teniendo nuestros vínculos con las mascotas de la misma manera que tenemos ahora si se irán llamando mascotas tendrán alguna vez tendremos más personas no humanas registradas en el mundo también busquen esa noción de persona no humana en relación a los animales que puede llegar a ser muy interesante también para repensar estas fronteras entre quién puede ser considerado persona y quién no así que bueno esas son algunas de las reflexiones con las que les dejamos hoy para la semana que viene no la otra van a tener van a tener que empezar ya a definir esos temas a conversar y esas relaciones con lo que venimos conversando no van a empezar a hacer un podcast en ese momento pero sí va a ser como una primera semilla un primer anclaje temático de preguntas que se van a estar haciendo para poder llevar adelante su propuesta de ETP así que lo que vamos a hacer la semana que viene para que podamos ir ayudándoles también a ir identificando estos temas de conversación dentro de sus podcasts les vamos a pedir que lean de Inerariti lo último que vamos a leer de Inerariti lo prometo ya está gracias Daniel son estas 11 figuras que figuran en el epílogo y que también forman parte de la consigna de la preentrega así que vamos a leer les pedimos que las lean porque ustedes van a tener que elegir al menos una de las figuras y pensar distintos casos para analizar dentro de esa figura elegida leen las 11 eligen una y esa una que eligen empiezan a pensar casos que les ayuden a relacionarlo con esa figura y para también cerrar no sé si es el último podcast que vamos a escuchar a Jorge Carrión pero ya que tenemos una relación fluida con él y con todo su pensamiento vamos a escucharlo pero esta vez en una entrevista dentro de un episodio un podcast que se llama Transmisión de Pensamiento que lo organizan desde el CSK que se llama Lo Viral y la Ficción del Futuro donde él habla un poco también de algunos de los temas que estamos nosotros tocando y de cómo podemos interpretar la realidad a partir de la ficción así que eso es lo que nos va a quedar como de tarea para la semana que viene porque ya van a y les recomendamos que ya se vayan buscando esa pre-entrega esa primera pre-entrega que está en la consigna para que empiecen a familiarizarse y empiecen a tomar algunas decisiones sobre qué les gustaría contar en esa pre-entrega que nos va a llevar nos va a digamos esos temas que elijan esa figura que elijan los va a acompañar a lo largo del resto de la cursada para poder producir sus episodios de podcast que vamos a encapsular y enviar a nosotros del futuro ¿Se anima? ¿Les entusiasma la idea? Ahora que abrieron cápsula Sí, sí, profe Sí, está buena la idea Sí, me deja pensando igual si se va a poder reproducir pero bueno Sí, vamos a ver qué pasa qué sale Yo estoy con la misma incertidumbre que ustedes vamos a buscar alternativas y ver si nos podemos lo podemos resolver de varias maneras pero también es parte de esto de esta incertidumbre tecnológica del presente y bueno de qué nos vamos a encontrar en el futuro así que bueno Es todo por hoy les dejamos libres queda un ratito para que se acomoden si tienen otra clase o empiecen su día Que tengan buen día y buena semana Chao, gracias Chao, gracias Chao, gracias Chao, gracias Adiós Adiós